Y se trata sobre el carcinoma metaplásico de mama. Bueno, voy a empezar con la definición. El carcinoma metaplásico de mama es un subtipo histológico especial raro del carcinoma de mama, que incluye un grupo heterogéneo de carcinomas invasivos caracterizados por la presencia de diferenciación epitelial escamosa y o mesenquimatosa, ¿no? Sarcomatoide. Y se trata sobre su importancia, básicamente, es porque es una patología clínicamente agresiva y que se asocia con un pobre pronóstico. En cuanto a las variaciones, a las variantes histológicas, bueno, antes existía una clasificación de Wargoth Norris, pero esta clasificación ya pasó esta temporada, ahora la Organización Mundial de la Salud clasifica en un tipo epitelial y un tipo mixto con una clasificación adicional en cinco subtipos adicionales, ¿no? Tenemos el carcinoma de células uniformes, el carcinoma de células escamosas, metaplásico mixto, el metaplásico con diferenciación mesenquimatosa que incluye el carcinoma productor de matriz, el carcinoma de los escamoso de bajo grado y el carcinoma metaplásico similar a la fibromatosis. Estos dos últimos, el adenos escamoso y el metaplásico similar a la fibromatosis, son las variantes raras de bajo grado, que pues tienen un pronóstico relativamente favorable que difiere de los otros carcinomas metaplásicos de alto grado más comunes. Hay estudios que sugieren que el subtipo de carcinoma metaplásico no afecta en sí en el pronóstico, sin embargo, otros estudios concluyen que sí existe una variación en cuanto al pronóstico dependiendo de la variante histológica. Por ejemplo, los tumores de células uniformes similares a la fibromatosis mencionan que tienen un pronóstico mucho más favorable y que los que tienen una morfología histológica probablemente sarcomatoide tienen mayor probabilidad de tener un peor pronóstico, ¿no? En esta otra diapositiva podemos ver en la primera imagen, esta es una imagen macroscópica del carcinoma metaplásico, en la que vemos una tumoración con diferenciación más enquimatosa. En la lámina del medio podemos ver una variante cartilaginosa del carcinoma metaplásico. En la tercera imagen vemos otra variante que viene a ser la que representa la variante escamosa. En esta imagen D, justo donde señala la flecha, se puede visualizar la invasión vascular por los símbolos tumorales. Y en las dos siguientes imágenes vamos a ver los marcadores de inmunostroquímica, ¿no? En la imagen E, vemos que está tenido con citokeratina y en la última imagen con bimentina. Básicamente, los carcinomas metaplásicos de mama muestran positividad para el CD44 y negatividad para el CD24, lo que va a sugerir que las células tumorales actúan en realidad como si fuesen células madre. Y esto es importante para el diagnóstico diferencial que voy a mencionar posteriormente. En cuanto a la imagen biología, este tipo de tumor se presenta como una tumoración circunscrinta, redonda o velada en la mamografía. En la ecografía vemos que es una masa sólida circunscrita, hipocóica, que tiene generalmente real ese acústico posterior. En una resonancia magnética la vemos como una masa hiperintensa en T2. Bueno, básicamente no hay en realidad algo que los distinga, imaginológicamente, de un carcinoma adultal implante, ¿no? En esta otra imagen podemos evidenciar, ¿no? Imágenes tanto de mamografía como de ecografía. En las dos primeras vemos que se presenta como una masa de alta densidad de forma irregular, de bordes irregulares, que podría ser catalogada como un B-RATS 4C. Y en la ecografía de la misma paciente podemos ver una masa hipocóica con márgenes microlobulados, ¿no? Abajo podemos ver imágenes de mamografía con una masa ovalada que se ve isodensa con calcificación pleomórpica, lo que se catalogaría como un B-RATS 4C. En esta otra imagen, en la E, podemos ver una mamografía en la que se ve una masa circunscrita, ovalada, con márgenes irregulares, incluso con engrosamiento cutáneo. Y en la última imagen vemos pues la misma paciente que la mamografía, pero acá vemos pues la lesión, como una lesión quística compleja, es decir, en realidad la variación no es tanto imagenológica, ¿no? Y bueno, en esta otra imagen podemos ver en sí ya hay imágenes de resonancia magnética, ¿no? Que pueden pasar desapercibido, o sea, pueden pasar como si fuera un carcinoma ductal infiltrante. En cuanto a las alteraciones moleculares, la patogenia molecular del carcinoma metaplásico debe tenerse en cuenta generalmente, porque no existe una mutación patoecnomónica específica para el cáncer metaplásico, ¿no? Y se desconoce si las mutaciones somáticas causan la diferenciación que permite que justamente hayan estos subtipos histológicos. Sin embargo, se han estudiado diversas mutaciones entre las que destaca la transición epitelial a mesintimal, la vía de señalización del receptor de factor de crecimiento epidérmico, la vía de señalización de la fosfondocitidotrespinasa, la vía de señalización del óxido nitricosintasa y básicamente de estas como las más probables, ¿no? Se dice que la alteración en cuanto a la vía de la señalización de la fosfondocitidotrespinasa es más probable que se encuentre con receptores hormonales positivos y GER2 positivos, ¿no? Es lo que mencionan algunos estudios. En esta otra diapositiva podemos ver pues otras anomalías genéticas como la pérdida de lepten y el inhibidor de la quinaza dependiente de la citilina que se han encontrado repetidamente en múltiples estudios en pacientes con cáncer metaplásico de mama. También se habla de lo que es la sobreexpresión del gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico que generalmente se asocia al carcinoma metaplásico con diferenciación escamosa y también se puede encontrar en menor proporción en los de diferenciación mesenquimatosa. Bueno, algo que quiero empatizar con respecto a esto de las alteraciones moleculares que se presentan es que justamente en el carcinoma de mama metaplásico existe una una baja expresión de los genes que son regulados que son responsables de la adhesión celular así como de la adhesión epitelial de la transición epitelial a mesenquimatosa. Por lo tanto esto lo que sugiere es que este cáncer metaplásico surge de un precursor del epitelio mamario que es relativamente quimiorresistente, ¿no? Esto es lo que lo vuelve generalmente en muchos casos quimiorresistente. Y bueno, básicamente en esta diapositiva diferentes estudios que se han profundizado en lo que son las alteraciones moleculares concluyen que al profundizar estos estudios en la actualidad se pueden encontrar nuevas terapias, ¿no? Que vayan específicamente a la célula diana que pues está viendo afectada. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues el carcinoma metaplásico tiene que diferenciarse del carcinoma epitelial de la mama, ya que en ambos casos hay la presencia de células suciformes, infiltrantes, ¿no? Y en ambos pues puede ser positivo para el S100. En los tumores filoides, también hay que diferenciarlos. Ambos pueden contener células suciformes e incluso compartir la positividad para la bimitina, pero básicamente la diferenciación va a ser con la inmunohistoquímica, ¿no? Ya que el metaplásico suele ser positivo para la queratina de la topasa molecular, el P63, mientras que los filoides no. Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta es el sarcoma de mama, ¿no? Primario, que al igual que el metaplásico es una neoplasia maligna que también es rara y que pues si bien es cierto que tiene su limitud en la mamografía, el sarcoma no muestra componentes epiteliales, ¿no? Ni tampoco positividad para la queratina, lo cual lo diferencia justamente del carcinoma metaplásico. Y bueno, tenemos otras patologías más como la fibromatosis, el adenoma pleumórfico o el adenomiopetelioma para diferenciar. En este estudio podemos ver básicamente los resultados de la supervivencia del cáncer de mama metoplásico que van a diferir según el subtipo histológico. En este estudio, básicamente realizado en el Memoria de Sloan, lo que se trata es de buscar comparar los resultados de la supervivencia según los tipos histológicos, ¿no? De cáncer de mama, triple negativo no metaplásico, con los y con el metaplásico. Los datos clínicos patológicos y de tratamiento de todos los pacientes que se sometieron a cirugías incluyen desde 1995 hasta el 2017, ¿no? Obteniéndose una corte de pacientes bastante amplia. En este caso se clasificaron los, los, el tipo de cáncer de mama metaplásico en la histiología escamosa, fusiforme, mesenquimal, heteróloga y la mixta, ¿no? Y se compara mediante el método de Kaplan-Media que sé que podemos observar en la siguiente diapositiva. Entonces, en este estudio de 132 pacientes con carcinoma metaplásico se encontraron 45 que tenían el carcinoma metaplásico mesenquimatoso heterólogo, ¿no? Y se demuestra que de este subtipo del mesenquimatoso heterólogo son los que tuvieron mejor supervivencia global y también mayor tiempo de sobrevida a los cinco años, ¿no? Y el tiempo también de sobrevida libre de cáncer también llegó a superar, como vemos en la imagen, al subtipo mixto escamoso, ¿no? Mientras que el escamoso es justamente el que tuvo la menor tasa de sobrevida global y la menor tasa en cuanto a sobrevida libre de enfermedad. En este otro gráfico podemos evidenciar, ¿no? La supervivencia global, la supervivencia libre de recurrencia fueron peores para aquellos pacientes con carcinoma metaplásico que para aquellos pacientes que tenían un cáncer de mama triple negativo sin la presencia de carcinoma metaplásico, ¿no? Con una razón de riesgo de recurrencia de aproximadamente 2.4. De los 10 pacientes con el carcinoma metaplásico que recibieron quimioterapia neoayuvante, en este estudio, cuatro de estos 10 pacientes presentaron progresión mientras recibían la quimioterapia y 3 de los 10 no tuvieron respuesta. Es decir, que la respuesta fue muy pobre en la quimioterapia. En conclusión, en este estudio, el carcinoma de mama metaplásico se asocia con una peor supervivencia que otros cánceres de mama triple negativos. El subtipo mesinfimatoso heterólogo se asocia con mejor supervivencia, mientras que el subtipo escamoso se asocia con una peor supervivencia. Y que, bueno, pues estos datos requieren mayor investigación para identificar terapias adaptadas a el carcinoma metaplásico. En cuanto al pronóstico, aproximadamente el 50% de estos pacientes desarrollan metástasis a distancia después de la cirugía de mama primaria, ¿no? Y tienen mayor especificidad para la metástasis en el pulmón. A pesar del gran tamaño del tumor en el momento de la presentación, la afectación a los ganglios linfáticos axilares es poco frecuente. Algunos mencionan que va de 15 al 20%, otros incluso llegan a mencionar hasta el 40%, pero en realidad son múltiples estudios que refieren que el carcinoma metaplásico no suele dar tanta metástasis axilar, ¿no? Y también pues se menciona que las recidivas locales y las metástasis a distancias se producen por la diseminación hematógena. Y bueno, así como los estudios anteriores mencionan que el pronóstico del metaplásico es peor que con los triples negativos clásicos. ¿Cuáles vendrían a ser estos factores predictores asociados con un peor pronóstico? Menciona que la edad, generalmente este tipo de cáncer de mama pues da en pacientes mayores de 50 años, entonces al tener pacientes consideran un punto de corte en 39 años o menor a este que era un peor pronóstico, el compromiso de la piel y la diseminación en el caso del carcinoma con diferenciación escamosa a los ángulos simpáticos. En cuanto a la supervivencia, bueno, ya habíamos visto el estudio anterior, pero hay otros estudios que mencionan que la supervivencia sin enfermedad y supervivencia general tienden a ser peores en comparación con la del triple negativo y que justamente esto se asocia a la quimiorresistencia. Y bueno, también se menciona que la radioterapia se ha asociado con una mejor tasa de sobrevida global en aquellos casi no más metaplásticos que ya fueron operados. En este otro estudio podemos ver en cuanto al pronóstico y las consideraciones terapéuticas en el carcinoma metaplástico. esto es básicamente del Instituto de Ecología Europeo y pues en este estudio se logra obtener que de 160 pacientes con carcinoma metaplástico, bueno, quedaron 153 pacientes porque 107 de ellos fueron excluidos porque tenían enfermedad metastásica de inicio. La edad promedio era de 55 años. La mayoría se diagnosticaron en mujeres postmenopáusicas, que equivalen al 66%. De estos mayoritariamente fueron triples negativos, como vemos en la imagen, un 88.7%. Asimismo, los que eran G3 equivalían a un 95.3%. De los que eran un N0 llegaron a ser un 70%. De los que no tenían invasión vascular peritumoral, 89.3%. Y de los que, en cuanto al CAI, pues el CAI elevado llegaron a tener 93.5%. En este estudio también se analizó lo que eran las variantes histológicas, encontrándose que el carcinoma de células escamosas fue el subtipo identificado más frecuente, llegando a alcanzar un 39.9%. Y de estos, todos menos 10 de los 153 pacientes restantes recibieron tratamientos sistémicos, ¿no? 7.8% fueron tratadas con quimioterapia neoadjuvante y el 92.8% recibieron quimioterapia adjuvante. Bueno, en este otro cuadro podemos ver la mediana de la sobrevida global. Que fue de 5 años, en un rango de 2.3 a 8.8%. Durante el seguimiento se produjeron 40 desfunciones, de las cuales la mitad, es decir 20, se relacionaron al cáncer primario. La probabilidad de sobrevida global fue de 53.9%, que aumentó a 86.9% si se excluían las causas relacionadas al cáncer. Las tasas de sobrevida global a los 3 años fue de 86.1%. Y pues, en realidad, la sobrevida global fue más reducida en el sentido de aquellos pacientes que presentaron un T3 a un T4 de inicio, ¿no? Y también en aquellos que tuvieron un N positivo. No se observó un impacto significativo en la sobrevida global para los que recibieron quimioterapia neoadjuvante. Y, bueno, en este otro gráfico podemos ver las tasas, una comparación de las tasas de sobrevida global a 3 años, que fue de 86.1%. Y de la sobrevida libre de enfermedad, que fue de un 74.6%. No se observaron diferencias significativas entre un triple negativo y un carcinoma ductal en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad, en cuanto a un carcinoma ductal versus un metaplásico. Y, bueno, en esta otra diapositiva podemos ver cómo fue con respecto a la cirugía, ¿no? Porque en estos pacientes a algunos se les realizó mastectomía sin radioterapia, mastectomía con radioterapia, en algunos casos la cirugía conservadora con antectomías con y también sin radioterapia, ¿no? Y podemos ver el porcentaje en cuanto a los que recibieron, los que eran metaplásicos y simplemente ductales triples negativos, ¿no? En este estudio se identificó un exceso significativo de procedimientos de mastectomía en el grupo de carcinoma metaplásico, que fue aproximadamente un 39.8% versus un 23.9%. Y se observó una tasa de respuesta pobre en aquellos que recibieron quimioterapia neotrival. Bueno, y en esta otra diapositiva observamos una tendencia positiva para los pacientes que tenían un carcinoma metaplásico triple negativo, que fueron tratados con quimioterapia adyuvante en base a ciclofosfamida, metotrexato, 5-fluoracil, para una mejor sobrevida global, ¿no? Sin embargo, la tasa fue pobre. Conclusión, en este estudio, los cánceres de mama metaplásico y lutal con fenotipo de triple negativo son similares en términos de supervivencia general y libre de enfermedad. Los cánceres metaplásicos responden mal al tratamiento neoyuvante y en ausencia de nuevas terapias dirigidas, el tratamiento quirúrgico sigue siendo la primera opción. La mastectomía no ofrece mayores posibilidades de curación cuando la cirugía conservadora es factible. En cuanto al tratamiento, el tratamiento para el carcinoma metaplásico en realidad va a depender tanto del tamaño como de la presencia de metástasis axilar. Como he mencionado, el tratamiento quirúrgico es el gol estándar y entre estos se han realizado diversos estudios en los que no se llega a concluir que la mastectomía sea superior a la cirugía de conservación de mama. Asimismo, no hay un régimen de quimioterapia estándar para el cáncer de mama metaplásico, que se diferencie del ductal infiltrante. Básicamente, al igual se compone que un carcinoma ductal infiltrante. Independientemente de la cirugía realizada, ya sea conservación o mastectomía, se ha demostrado que la radioterapia adyuvante debe considerarse, porque sí se ha demostrado que aumenta la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. Y bueno, en esta otra diapositiva podemos ver que hay terapias que todavía están en estudio. Muchos de ellos ya están en fase 2 y fase 3, para poder, de alguna manera, contribuir al tratamiento adyuvante en el carcinoma metaplásico, en base a pembrolizumab, o también ipidomumab o nivolumab. Pero todos estos todavía están en estudio. En esta otra diapositiva, podemos ver, en realidad son diversos los estudios que revelaron que los pacientes con cáncer de mama metaplásico en estudio temprano, que se sometieron a mastectomía con más frecuencia que la terapia de conservación de mama, en realidad no muestran una diferencia significativa. Pero esto va a depender del tamaño del tumor. Como he mencionado, la presentación, pues generalmente estamos hablando de un tumor que es grande desde el inicio, por lo mismo que crecer rápidamente. En este estudio, se busca comparar los resultados de la supervivencia después de la terapia de conservación de la mama versus mastectomía en pacientes con carcinoma metaplásico, pero de estadio temprano. En esta otra diapositiva, podemos ver que en total se identificaron 2.412 pacientes con carcinoma metaplásico, de los cuales el 36% fueron sometidos a cirugía conservadora y el 63.5% fueron sometidas a mastectomía. El tiempo medio de seguimiento fue aproximadamente 73 meses y la mayoría de los pacientes tenían una edad mayor de 50 años. Un tamaño tumoral también relativamente grande y generalmente se trataban de triples negativos. En esta diapositiva, podemos ver que los pacientes que se sometieron a la cirugía conservadora incluso presentan una sobrevida global a 5 años de 84.3% versus un 62.5%, y la sobrevida global a los 10 años de 73 versus un 52.1%. Y bueno, también vemos que en aquellos pacientes que tenían un estadio básicamente T3, T4 o un N2, N3, pues la sobrevida disminuyó considerablemente, ¿no? Bueno, esta gráfica nos muestra justamente lo que les mencionaba, ¿no? La mejoría en cuanto a la sobrevida en pacientes con cirugía conservadora se mantuvo incluso superior con respecto a los que fueron a mastectomía, pero en aquellos estadios T3, T4 y en los que tenían N2, N3, pues de sobrevida sí se vio la cirugía conservadora de mama en este estudio concluye que se confirió una mejor sobrevida global y una mejor sobrevida de una enfermedad en comparación con la mastectomía para aquellos pacientes con carcinoma metaplásico en estadio temprano. Y la mejoría persistió en casi todos los subgrupos de diferentes estadios T y N excepto para aquellos que eran N2, N3. En este otro estudio vemos básicamente lo que es el manejo de la axila en carcinoma metaplásico de mama. Ya que esto es muy controversial, ¿no? Como había mencionado, no es tan frecuente que haga metástasis a la axila. Por lo tanto, me llamó la atención ver lo del manejo de la axila y el carcinoma metaplásico de mama. En este estudio se identificaron 41 pacientes con carcinoma metaplásico de mama tratados entre el 2001 y el 2011 a los que se le dio un seguimiento de aproximadamente 66 meses, ¿no? Los análisis estadísticos evaluaron la ecografía axilar, lo que vienen a ser las BAF y las biopsias del gángulo centinela en asociación con esto. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? En una tabla resumen cuántos fueron a mastectomía, que fue el 63%, y a cuál se hizo la cirugía conservadora, en este caso fue el 37%, y a los que hicieron centinela fue el 56% y disección radical de axila a un 34%. Los que se les hizo centinela y luego se les realizó disección de axila llegaron a ser simplemente un 3%. De estos, al estudio patológico, los que resultaron siendo positivos solo fue el 26% y negativos el 74%. Por tanto, bueno, en cuanto a los resultados, vemos que 23 pacientes, es decir, el 56% tenían ecografía axilar pero operatoria, de los cuales el 39% mostraron más de un gángulo sospechoso de la endopatía. Seis fueron a BAF y tres de estos fueron confirmados como positivos. De estos, seis pacientes se recibieron quimioterapia neoclumante incluidos dos que presentaban la BAF positiva. Diez pacientes que tenían los ganglios positivos en el momento de la operación y entre 19 pacientes sometidos a la ecografía y cirugía axilar nos demuestran que la sensibilidad de la ecografía más la BAF fue el 100% y la especificidad del 94%. De todos estos pacientes recurridos en 16 pacientes el 63% con enfermedad a distancia y uno con enfermedad axilar aislada. En realidad tras una BAF negativa y bueno en cuanto a la precisión general viene a ser del 96% pero en ausencia de una ecografía preoperatoria y el 14% de estas fueron falsamente negativas y aquí podemos ver en realidad hubo una diferencia bastante significativa entre los que presentaron la axila positiva de los que tenían la axila negativa. En conclusión bueno este estudio fue el primero en abordar específicamente el rendimiento y la utilidad de la ecografía y de la BAF en estos pacientes con carcinoma metaplásico de mama por lo tanto hay que bueno si bien es cierto se tiene que individualizar a los pacientes podemos ver que en realidad si hay mayor sensibilidad en cuanto a la ecografía y a la BAF antes de la cirugía y que pues no estos pacientes no deben ir a la disección radical de axila desde el inicio. En cuanto al manejo sistémico dada la etapa avanzada de la presentación inicial y que generalmente estos son triples negativos la quimioterapia en mi ayudante se ha considerado como una opción sin embargo hay estudios que nos demuestran que las tasas de respuesta patológica completa son relativamente altas con antacetines taxanos y con platinos mientras que en los carcinomas metaplásticos de mama la respuesta no ha sido tan buena como en un triple negativo NST que fue aproximadamente del 30 a 40% versus un 10 a 17% en el metaplástico de mama podemos concluir que la quimioterapia neoadjuvante en realidad no beneficia a pacientes con carcinoma metaplástico ya que diversos estudios han demostrado que la respuesta patológica completa llega a ser 10 al 17% en comparación con 40% y este viene a ser otro estudio en el que pues se demuestra la pobre respuesta de la neoadjuvancia en el carcinoma metaplástico en este estudio se identifican 44 pacientes tratados con neoadjuvancia entre el 2002 y el 2018 el 87% estaban en un estadio clínico 2 a 3 y el 36% tenían ganglios clínicamente positivos la mayoría es decir el 80% de los metaplásticos fueron triple negativos en esta otra tabla vemos que durante el tratamiento con la neoadjuvancia el 49% no mostró respuesta clínica o progresión clínico radiológica y que el subtipo productor de matriz se asoció con una respuesta clínico radiológica solo 2% tuvo una respuesta patológica completa y bueno también se evaluó la carga residual de cáncer y la RCB en 22 pacientes y se asoció significativamente con la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia general global observamos una respuesta deficiente incluso progresión de enfermedad en aquellos pacientes con metaplásticos que recibieron adjuvancia lo que sugiere nuevamente recalco que la neoadjuvancia debe reservarse exclusivamente a aquellos con carcinoma metaplásticos que pues es inoperable o no tributario de cirugía y pues esta es una imagen de paciente que si tuvo una respuesta patológica completa post neoadjuvancia pero en realidad un 2% pues no es para nada significativo en esta otra diapositiva podemos sintetizar lo que había mencionado ¿no? eh después de la neoadjuvancia los pacientes inicialmente no eran tributarios de cirugía conservadora de mama eh de estos eh los que de los que no fueron eh tributarios de inicio pues luego eh dos fueron tributarios post neoadjuvancia en esta otra tabla podemos ver ¿no? que fue eh justamente el el que tuvo respuesta patológica completa del tipo eh productor eh eh bueno se evitó la disección de los ganglios linfáticos axilares en el diecinueve por ciento que equivale a tres pacientes que tuvieron una disminución en cuanto al estadio axilar es decir solamente tres de 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 los dieciséis tuvieron respuesta patológica en axila en conclusión se observó una respuesta deficiente o incluso una progresión de enfermedad en aquellos pacientes con neoadjuvancia eh que tenían un carcinoma metaplásico por lo cual debe reservarse esto para eh los que no son de cirugía ya para finalizar mi exposición el carcinoma de mama metaplásico es un subtipo de cáncer de mama poco común y agresivo que se asocia a una supervivencia global más pobre que otros cánceres de mama triple negativo el carcinoma metaplásico de mama puede asemejarse imaginilógicamente a un carcinoma adoptado e infiltrante pero este básicamente se caracteriza por un crecimiento rápido y también un tamaño bastante considerable que pues no se ve en un típico cáncer de mama tiene una mayor una menor incidencia de afectación a los cánceres axilares a pesar de que tiene un tamaño tumoral generalmente más más grande la incidencia de cáncer de mama triple negativo es notablemente mayor en un carcinoma metaplásico que en un total infiltrante lo cual se asocia a un peor pronóstico y algunos estudios sugieren que los tumores en los que predominan las células escamosas son mucho más agresivos y con frecuencia son más reflectivos al tratamiento que otros cánceres totales infiltrantes ¿no? bueno esa es mi exposición muchas gracias buenos días quería solamente para que dé claro la imagen que he puesto imagino que es pre-quimioterapia ¿cierto? disculpe no leí a escuchar ¿cómo me dice? que la imagen que he puesto casi al último del carcinoma con características emocionosas es pre-quimioterapia ¿la imagen que he puesto? ¿a qué imagen se refiere? disculpe no lo estoy entendiendo ¿esta? ¿a esta imagen se refiere? sí no esta es post-quimioterapia pero no puede ser post-quimioterapia porque yo me refiero a esto disculpe no o sea este paciente tenía un carcinoma metaplástico productor de matriz poco diferenciado ¿no? que es lo que estamos viendo en la imagen pero este fue el paciente el único paciente que presentó respuesta completa a nivel axilar por eso digo que esto es una biosea pre-quimioterapia porque lo que veo allí es un tumor este es el carcinoma metaplástico no no claro doctor esto es pre-quimioterapia y post-quimioterapia el paciente presentó una respuesta patológica completa bueno este doctora yo quisiera hacerle una pregunta en los trabajos que ha que ha revisado básicamente todos son triple o no la mayoría son triple negativos si mal si no tengo un cálculo mal mal estimado probablemente un 20% no son triple negativo esos están divididos entre GER2 y luminales o o simplemente no han habido pacientes que tengan receptores de estrógeno progesterona positivos pregunto eso porque si así fuera se ha usado tratamiento endocrino en estas pacientes si si doctor justo hay diferentes estudios en los que si se ve que hay algunos que tienen que son positivos para receptores hormonales en aquellos pacientes si he leído que han han llegado a utilizar hormonoterapia pero pues no no ha habido mayor respuesta en realidad pero si han habido justo en estos trabajos por ejemplo en este de acá se menciona que si hay algunos que son incluso GER2 positivos y otros positivos para receptores hormonales la mayoría de estudios que he presentado o sea si bien es cierto la gran mayoría son triples negativos no todos pues son triples negativos no hay otros que son positivos para receptores hormonales ya muy bien este Yori Romero quiere hacer una pregunta o quiere hacer alguna aclaración este otra otra consideración doctora doctora cadenas usted presentó uno de los cuadros que habían unos casos que se habían comparado entre mastectomía y conservación y y había dicho que la sobrevida incluso iba mejor en aquellos pacientes que habían recibido conservación la pregunta es no será que esos pacientes escogidos para conservación este no habrán sido porque tenían tumores más pequeños exacto exacto de esos pacientes si bien es cierto ese estudio menciona que pues los pacientes que tuvieron cirugía conservadora tenían una mejor sobrevida comparación de los que fueron a mastectomía hay hay estudios y exclusivamente en esos estudios evidencia que esos pacientes que fueron a conservadora justamente cumplían ciertos criterios para que vayan a la cirugía conservadora y eso explicaría por qué es que ellos presentaron mejor sobrevida pero en realidad el estudio o sea en la discusión de ese estudio que pude leer no es que en realidad sea la misma cirugía conservadora sino que el tipo de paciente que fue tributario en la cirugía conservadora lo que mantuvo que la sobrevida global pues fuese mayor con respecto a los que fueron a mastectomía en cambio estos que fueron a mastectomía pues también tenían otros factores que lo que hacían era también disminuir el tiempo de sobrevida pero la conclusión principal de ese estudio es que pues no es que porque hay un paciente que tenga un carcinoma metaplásico necesariamente debe ir a una mastectomía se le puede dar la opción de una cirugía conservadora siempre y cuando el paciente califique para la cirugía conservadora y algún o sea cuando dice califique para la cirugía conservadora a qué se refiere con eso en un estudio mencionaron que aquellos tumores que eran mayores de 5 centímetros o que tengan ganglios simpáticos positivos pues más más de más de cuatro estos pacientes necesariamente tenían que ir a mastectomía o sea lo hacen en cuanto al tamaño del tumor y en cuanto a la presencia de ganglios positivos en la axila entonces necesariamente tienen que ir a mastectomía por tanto la sobrevida global en ese caso disminuye y eso pues explicaría que la sobrevida global de los que llevan a cuanatectomías que pues no tenían un tamaño tumoral tan grande ni presencia de ganglios positivos tengan una sobrevida mayor a comparación de los que llevan a mastectomía claro eso de alguna manera puede hablar de un sesgo de selección en estos casos que han comparado si José Romero creo que quiere hacer algún aporte bueno este yo creo que redondeando este tema pues los carcinomas metaplásicos este son de baja frecuencia no la impresión que yo tengo es que cada caso tiene que ser tratado de manera individual seleccionado de acuerdo al tamaño del tumor de acuerdo al tamaño de la mama y este yo creo que lo que has presentado respecto a neoadjuvancia este tiene que tenernos claro que cuando vemos un paciente cuando atendemos un paciente con con un carcinoma metaplásico creo que tenemos que proceder quirúrgicamente antes de pensar en una en una neoadjuvancia no este hay que tener pues una clara diferencia entre lo que es un carcinoma nst o n o s de un carcinoma este meta metaplásico no 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 ¡Gracias!